¿Qué pasa con Jimena Barón? Te avisé, no. Picante cruce entre Jimena Barón y Dalma Maradona. ¿Qué pasa con Jimena Barón? Es lo máximo que tuvo antes de la final con Flavio Mendoza. Flavio Mendoza, se cree arroba Madonna tiene que volver a nacer 20 veces. Se hace lo humilde Jimena Barón en la productora se la cuido mucho a Jimena con lo que pasó con la bailarina novia de Mauro. ¿Qué pasa con Jimena Barón? Empezó como un show planeado el romance, Zig. ¿Qué pasa con Jimena Barón? La modelo e cantante también tuvo una fuerte discusión con Lourdes Sánchez, quien la acusó de haber sumado puntos extras en el certamen gracias a su amistad con Florencia Peña, miembro del jurado. ¿Qué pasa con Jimena Barón? Jimena Barón, yo me la fumo. ¿Qué pasa con Jimena Barón? En su momento. Lourdes Sánchez, yo no dije eso, Jimena, no mientas. ¿Qué pasa con Jimena Barón? ¿Qué pasa con Jimena Barón? No aseguré nada. ¿Qué pasa con Jimena Barón? No digas una cosa que no dije. . Si querés lo podés ver en la tele. Jimena Barón, te lo contesto en la cara. . Pero la mentira no me gusta. . Hoy, sin embargo, alejada ya de las peleas mediáticas, la joven aprovecha para relajarse y compartir tweets realmente divertidos donde habla de todo, desde los regalos por canje que piensa hacerle a sus familiares y amigos hasta su particular cruce con su amiga Dalma Maradona. . 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 No mientas. . . No asegure nada. . . No digas una cosa que no dije. . Si querés lo podés ver en la tele. . . Jimena Varón, te lo contesto en la cara. . Pero la mentira no me gusta. Se cortó todo el vínculo desde el momento en que es jurado. . . Hoy, sin embargo, alejada ya de las peleas mediáticas, la joven aprovecha para relajarse y compartir tuits realmente divertidos donde habla de todo, desde los regalos por Kange que piensa hacerle a sus familiares y amigos hasta su particular cruce con su amiga Dalma Maradona. Dalma Maradona. No te va a pasar nada. Como el cruce fuertísimo que tuvo antes de la final con Flavio Mendoza. Flavio Mendoza, se cree arroba Madonna tiene que volver a nacer 20 veces. Se hace lo humilde Jimena Varón en la productora Se la cuido mucho a Jimena con lo que pasó con la bailarina novia de Mauro. Empezó como un show planeado el romance, Zig. Jimena Varón, ¿qué amor esperó para el día de la final para enviarme tanta luz? Che ya estaríamos de agresiones madre mía, esta noche me voy a poner un ajo. Zig. La modelo y cantante también tuvo una fuerte discusión con Lourdes Sánchez, quien la acusó de haber sumado puntos extras en el certamen gracias a su amistad con Florencia Peña, miembro del jurado. Jimena Varón, yo me la fumo. Pero cuando mienten cuando algo que me puede perjudicar no me la fumo. Como tampoco pasó lo del contrato que dijo Lourdes en su momento. Lourdes Sánchez, yo no dije eso, Jimena, no mientas. No aseguré nada. No digas una cosa que no dije. Si quieres lo puedes ver en la tele. Jimena Varón, te lo contesto en la cara. Pero la mentira no me gusta. Se cortó todo el vínculo desde el momento en que es jurado. Hoy, sin embargo, alejada ya de las peleas mediáticas, la joven aprovecha para relajarse y compartir tweets realmente divertidos donde habla de todo, desde los regalos por canje que piensa hacerle a sus familiares y amigos hasta su particular cruce con su amiga Dalma Maradona. Dalma Maradona, te odio Arroba Varón Jimena Ahora te voy a chatear toda la noche hasta altas horas de la madrugada. Nunca más me recomiendes nada. Jimena Varón, te avisé no te hagas vendate los ojos no te va a pasar nada. Nunca más me recomiendes nada.